Mira, a lo mejor estoy diciendo una tontería, pero a priori lo que parece injusto no es esta condena. Es que haya gente en el tercer mundo que necesitaba ese dinero y que se haya quedado sin él. No se le cae el alma al suelo cuando ve estas imágenes tan desgarradoras como la de esta colombiana que se ve obligada a interpretar a su propia flora intestinal en anuncios de yogures para llevarle un trozo de pan a su hijo. Dani Mateo, ¿podemos conocer mejor a este monstruo que obliga a Shakira a mover una y otra vez su cadera y su intestino en un bucle infernal? ¿Estás seguro de que quieres conocerlo mejor? Podéis, si tiramos de la manta, descubramos cosas que no queremos. Como, por ejemplo, que si esos 6 millones de euros hubieran llegado a su destino, hoy el brasileño Marcelo no tendría que estar metiendo la cabeza en un frigorífico para anunciar una crema facial. Dani, abre la caja de Pandora. Yo me hago respuesta. Ok. Pues vamos a repasar en qué consistió este caso porque merece la pena. Según la instrucción, el inicio de la estafa comenzó en el año 2008 cuando Francisco Camps traslada a Blasco de conseller de Sanidad a conseller de Solidaridad y Ciudadanía. Un pequeño paso para el hombre, una gran putada para la humanidad. Paralelamente a la llegada de Blasco a Solidaridad, el empresario Augusto César Tauroni, viejo conocido del político, comienza a tejer una red de pequeñas entidades dedicadas a la cooperación internacional. Ninguna de esas empresas cumplía los requisitos que exigía la ley para optar a las ayudas públicas. No tenían experiencia y no concurrían en red con otras ONG. Vamos, que a priori parecía lo más cercano que iban a estar de ayudar al tercer mundo era cantando el We Are The Wall en un karaoke. Sin embargo, Blasco se encargó de allanarles el camino. Gracias a él, Tauroni consigue el proyecto para abastecimiento de agua en Nicaragua. En concreto, 833.409 euros que en realidad se invirtieron en la compra de cuatro pisos en Valencia. Técnicamente los nicaragüenses no pueden quejarse. Si querían agua, solo tenían que entrar en kayak.es, gastarse 3.000 euros comprando un billete de avión a Valencia y beberse un vaso de agua del grifo en uno de estos cuatro inmuebles. Esto no es una estafa. Una estafa hubiera sido que los hubieran comprado en Castellón. A ver cómo coño llegaban. Con esta misma filosofía solidaria, en enero de 2010, la Generalitat recauda 177.000 euros en concepto de ayuda humanitaria para el terremoto de Haití. Este dinero, en principio, iba destinado a levantar un hospital en el país. Sin embargo, el dinero, ¡oh sorpresa! Nunca llegó. Pero vamos, que les hicieron un favor a los haitianos. Estando el PP detrás del hospital, si lo llegan a construir, les hubieran puesto la miel en los labios y antes de que les hubiera llegado la tarjeta sanitaria al buzón, ya lo habrían privatizado. Conclusión, que si alguna vez el Ministerio del Interior quita las concertinas de la valla Emily, ya deberían ponerlas alrededor de las casas de Blasco y Tauroni. Sandra, cuando quieras.